Bien, vamos entonces con este videito que lo tenía más o menos organizado hace unos dos o tres días pero por cosas, temas familiares, tengo una situación, no es de emergencia porque ya está más o menos controlada en casa que demanda mucho de mi participación, ¿ok? Tengo que estar siempre pendiente de mi mujer, viene de una operación mayor, algo que ustedes no se pueden ni siquiera imaginar una cosa muy dura, yo vengo de una cirugía, tengo permiso de trabajo, asistencia médica hasta el 21 de febrero donde vuelvo, ya me reincorporo al trabajo, pero son circunstancias que nos toca vivir a todos, ¿ok? Yo no soy el único que está pasando por una situación difícil. Ahora bien, yo les había dicho a ustedes que les iba más o menos a exponer qué cosa es lo que pretendo hacer para enfrentar las futuras elecciones presidenciales del Perú. Yo soy peruano, tengo libreta electoral peruana, tengo pasaporte peruano, mis padres son peruanos, el 75 por 5 de mi familia es de la selva, mi abuelito materno es de Iquitos, mi abuelita materna es de Pucalpa, mi abuelita paterna es de Iquitos y mi abuelito paterno es de la ciudad de Trujillo, Perú. Este, murió en la guerra con el Ecuador en 1941, transportando provisiones en la ciudad de Yurimahuas, cayó en su avión, este, transportando provisiones, ¿ok? No murió en combate, como José Quiñones que sí murió en combate, ¿ok? Vamos a esperar a que pase este camión enorme. Ok, entonces, en ventas cuando nosotros planificamos el lanzamiento de un producto o tratamos de alguna manera de llenar el mercado con el mismo producto o tratamos de presentar un feature, una opción adherida al producto que de alguna manera marca, este, un mejoramiento del producto este, para satisfacer a los clientes de un determinado, este, mercado de una determinada región, de una determinada área, de una determinada zona nosotros, generalmente, planificamos un lanzamiento o un relanzamiento. En este caso, yo tengo un problema es un problema, este, de carácter estructural este, organizacional, ¿ok? operacional, logístico, ¿ok? Yo no vivo en el Perú Al no vivir en el Perú esto a mí, me trae una una problemática que yo, este, no tendría que estar enfrentando porque yo soy peruano y entonces, al ser peruano, yo no tendría que tener estos problemas pero sí los tengo porque vivo en el estado de la Florida este, en la ciudad de Miami Beach, ¿ok? Entonces, este, ¿cómo es que voy a resolver este problema? Lo que yo puedo hacer, este, es empezar a hacer viajes relámpagos a Lima, a la ciudad de Iquitos, a la ciudad de Pucalpa por supuesto, mi estrategia es salir desde la selva porque mi familia es charapa este, yo siendo miraflorino me considero charapa porque soy hijo de charapas, ¿ok? mi madre es nacida en Iquitos lo voy a volver a repetir mi madre, mi madre, no mi abuelita mi abuelita paterna también es nacida en Iquitos, ya falleció este, mi madre es nacida en Iquitos y mi hermana, que le he presentado en videos, Claudita es también nacida en Iquitos a 5 metros del Amazonas, ¿ok? cosa curiosa, a 5 metros del Amazonas ahora bien ¿cuáles son las opciones que tengo yo que tiene Miguel para presentarse a la presidencia de la república? no son muchas, obviamente porque tendría que recolectar más o menos unas 21 mil, 25 mil firmas no estoy en capacidad de hacerlo en este momento sí lo podría hacer si yo hiciera algunas cositas yo soy una persona que tiene esa capacidad de hacerlas yo puedo tocar ciertas puertas, me abrirían las puertas no tendría ningún problema hay gente que ya está mostrando cierta simpatía hacia mí y eso que yo no me he presentado oficialmente ¿ok? apenas yo me presente inmediatamente van a aparecer las adhesiones porque represento un ala de la sociedad peruana que evidentemente quiere tirar para adelante y no quiere estar pensando en estupideces, ¿ok? entonces, la única opción que a mí me queda una opción facilitadora un canal, un conducto ¿ok? yo necesito un canal y un conducto que me permita llegar a la presidencia de la república la única forma en que yo pudiera llegar a la presidencia de la república sin hacer uso de mi partido por un Perú próspero y productivo partido por un Perú próspero y productivo ya no tendría esa opción porque sería muy difícil y si yo lo intentara habría que hacer cosas que yo no quisiera hacer ¿ok? no quisiera transgredir la ley en el Perú el Jurado Nacional de Elecciones la OMP son este... son muy duros, son muy crueles la forma en que evalúan y tratan a los candidatos la forma en que consideran que los aportes han sido recibidos son leonísticos draconianos entonces es muy difícil que una persona pueda levantar fondos y presentarse a la presidencia de la república producto de aportaciones y no transgredir la ley yo no quiero, por supuesto porque no es mi estilo de vida jamás he transgredido nada nunca le he robado un solo centavo a nadie no es parte de mi conducta ¿ok? yo no me dedico a esas cosas me parece una cosa espantosa me gano mi dinero producto de mi talento de mi capacidad ¿ok? entonces yo lo podría hacer por supuesto pero no puedo apelar a esas circunstancias yo no quiero terminar en una cárcel ¿ok? me gusta demasiado la vida la disfruto como cerdo ustedes lo saben además tengo mi auto que está que está como ustedes ahí está mi auto miren ustedes ahí está ¿lo ven? ahí está mi auto ¡ay mierda! no puedo ahí está ahí está ¿lo ven? lo tengo paradito 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 este lo tengo súper súper habilitado así que no quiero perder esa capacidad ¿ok? entonces ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? me tengo que sumar a un partido voy a buscar voy a buscar que un partido que esté inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP me dé me dé ¿ok? el espacio suficiente para para correr como el candidato a la presidencia de la república no es que voy a negociar con esta gente les voy a decir qué cosa es lo que yo les voy a asignar a ellos como ¿ok? este organizadores conductores de ese partido voy a tener que ser muy claro desde el comienzo voy a tener que definir cuál va a ser la participación de ellos dentro del partido ¿ok? no me queda otra no tengo otra opción yo quisiera tener que tener la posibilidad de llegar con mi partido por un Perú próspero y productivo es imposible ¿ok? matemáticamente sí lo podría hacer pero terminaría transgrediendo muchas leyes la OMP el Jurado Nacional de Elecciones y después esto y después no quiero ese tipo de problemas ¿ok? lo que ya simplemente me monto en el coche de un partido que ya está encaminado y que puede tocar la puerta del Jurado Nacional de Elecciones sin ningún problema que ya recolectó las firmas lo único es que yo les tengo que hacer entender cuáles son los propósitos que yo tengo para el país ¿ok? qué es lo que yo quiero hacer con el país ¿ok? para ello tiene que haber un grado ¿ok? de comunión tenemos que comulgar ¿ok? tenemos que llegar a un entendimiento en el que yo Miguel toma total autoridad del partido ¿ok? yo soy el que toma las riendas del partido yo decido cómo camina el partido y les asigno ciertas responsabilidades a estos señores que son los organizadores primigenios del partido ellos aceptan las reglas del juego de juego y yo después les asigno ¿ok? ciertas prebendas y gollerías ¿ok? de las que ellos van a gozar y de las que nunca habrían gozado si no se asociaran con Miguel Miguel los va a llevar a la presidencia de la república pero el que llega finalmente soy yo lo que se impone finalmente es mi doctrina lo voy a volver a repetir lo que se impone finalmente es mi doctrina y yo les asigno ciertas prebendas y gollerías que les permitan llegar a la presidencia de la república sin ningún tipo de participación en términos de dogma doctrina ideología comportamiento conducción interacción manifestación ¿ok? y entendimiento de la realidad social peruana lo que pueden hacer conmigo es retroalimentarme comunicarme sus impresiones a propósito de las necesidades de los más necesitados las necesidades de la gente que vive en una situación más precaria en el Perú entonces a partir de ahí me empiezan a retroalimentar pero la conducta que rige el partido pasa a ser la mía esa es la negociación que voy a realizar con uno de estos partidos que ya está tocando la puerta del jurado nacional de elecciones Miguel Miguel no está en capacidad en este momento de llegar por un Perú próspero y productivo a la presidencia de la república sería una maratón y tendría que transgredir transgredir las leyes los estatutos los reglamentos los rules and regulations del jurado nacional de elecciones y de la OMP no lo quiero hacer no lo voy a hacer por una sola razón escúchenme para que entiendan quién es Miguel escúchenme para que entiendan quién es Miguel porque no soy ningún imbécil por esa razón porque ustedes necesitan en la casa de Pizarro a una persona alerta alerta no necesitan un santurrón necesitan una persona que tenga un entendimiento de toda esta mierda de toda esta mierda cómo se arma y cómo se desarma y cómo se come toda esta mierda cómo está organizado el mundo el mundo el mundo Jordana Jordania Bahrein Egipto Yemen Francia Ucrania Latvia Rusia qué mierda está haciendo en este momento Inglaterra cómo se está manifestando Irlanda qué está pasando en el Pentágono cuál es la exposición de México qué está pasando en Centroamérica tienen que entender ustedes que la persona que llegue tiene que entender el mundo el mundo el mundo el rol de Macron en este momento presidente de Francia es importantísimo entiéndanlo el rol de Macron en este momento a nivel mundial es importantísimo importantísimo tienen que entender ustedes esas cosas a la casa de Pizarro debe llegar una persona que entienda de toda esta mierda de toda esta mierda la tienes que entender ok entonces la persona que debe llegar tiene que ser una persona que esté alerta con los pies en la tierra y que tenga conocimiento de toda esta mierda esta mierda no te la enseñan en las facultades la recoges en el mundo en el mundo y te toma horas de 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 horas diarias de mucho encuentro con la intelectualidad con la investigación ok el que lee entienda los PhDs que me están escuchando todos los scholars que me están escuchando saben a qué me refiero you walk the extra mile ok tú vas más lejos que los demás y entiendes de esta mierda entiendes de esta mierda entiendes lo que pasa en el pentágono en la casa blanca entiendes lo que pasa con chudó en Canadá y toda la mierda que está sucediendo ok tienes que entender de estas cosas no puedes ser un imbécil no puedes ser un imbécil tienes que entender cómo se maneja el imperio del Japón cómo se maneja el reino de España cómo se maneja el reino unido cómo maneja Belfast ok cómo maneja Dublin tienes que meterte esa mierda en la cabeza no todos entienden de esto necesitan una persona que entienda de esta mierda no estos aparatos ahora bien pasemos a la realidad peruana ya no les explico más porque muchos de ustedes ni siquiera me entienden lo que estoy hablando carajo uno a veces pierde tiempo en estas cosas anyway vamos qué está pasando en la sociedad peruana ok hace un calorcito por acá el tema de Valer el tema de Cóndori Valer es simplemente el reflejo de lo que es la sociedad peruana una sociedad peruana culpógena una sociedad peruana asquerosa cochina todos llenos de culpa todos arrastrando ropa sucia pero claro encontraron a Valer y se metieron con su vida privada este señor tendría que hacerle juicio a todos estos medios de comunicación que han ventilado su vida personal la vida personal de una persona es tu vida personal loco no importa donde estés en El Salvador en Nicaragua en México en Trinidad y Tobago en los Países Bajos tu vida personal es tu vida personal loco en el Perú se siguen asignando cargos por currículum vital el currículum vital te lo metes al culo no sirve para nada un currículum vital lo único que dice que eres un imbécil que fuiste colocado en un cargo porque venías de determinada institución y habías hecho prácticas en determinada organización y entonces te llevaron a una determinada compañía para que seas jefe de productos jefe de ventas y terminaste siendo un imbécil pero como eres un imbécil que tiene un currículum vital después una vez que te echaron de esa compañía pasaste a otra compañía y fuiste contratado porque en tu currículum vital decía que habías trabajado en determinada compañía de productos de golosinas por ejemplo ok pero como después de ver a 25 candidatos tú eras el único que había pasado por esa compañía y los otros 24 se habían quedado en la puerta observando cómo te elegían a ti para ese puesto donde terminaste fracasando tú tienes un currículum vital entonces en la segunda compañía te terminan contratando a ti que vienes de una buena institución que estudiaste en una buena facultad ok pero que ya la cagaste en tu primera compañía y la vas y la terminas cagando en tu segunda compañía pero ya tienes un currículum vital con dos compañías que ya la cagaste dos veces pero sigues teniendo un currículum vital entonces cada vez tu currículum vital se ensancha más se ensancha más y ya pasaste dos o tres años en esa compañía donde la terminaste cagando terminaste haciendo mierda y media terminaste tomando decisiones estúpidas y terminaste llevando el departamento a la quiebra ok te terminan echando de esa compañía y pasas a una tercera compañía y lo que vas arrastrando es un currículum vital ok entonces en la Argentina en Chile sobre todo en la Argentina en Chile también se elige por currículum vital en Ecuador en Colombia se elige por currículum vital y en el Perú ni hablar en el Perú el currículum vital es un sine qua non tú eres elegido por un currículum vital el currículum vital lo único que hace y da cuenta es de que eres un imbécil que eres un burro de mierda que en tu puta vida existe nada eso es lo que significa un currículum vital por eso hace 15, 16, 17 años surge surge Facebook con Zuckerberg un muchachito que su currículum vital decía que había dejado la Universidad de Harvard no tenía currículum vital y lanza Facebook y le está metiendo el dedo al culo a todos ustedes felizmente yo no uso esa mierda anyway y después surge sin gray esta gente de Google que tampoco tenían currículum vital que también los habían echado de otras dos o tres compañías y terminan lanzando Google y después tantas otras compañías y después está Steve Jobs que también había tenido problemas y que tampoco había terminado la facultad y que apenas había llegado a segundo o tercer año la gente de Google creo que sí había que estudiar en Stanford si no me equivoco uno ruso y el otro americano este pero Steve Jobs nada que ver no había terminado un carajo no tenía currículum vital lanza Apple ahí tienes Apple te gusta todos los días Apple ¿no? métetelo al culo el currículum vital es una mierda esa es la gente que finalmente termina haciendo cosas que gente la que resuelve problemas animal esa es la gente la que resuelve problemas ok los cargos en este momento son funcionales te eligen escuchen consultoras del Perú Headhunters escuchen escuchen imbéciles de mierda se elige una persona porque resuelve un problema porque resuelve un problema no porque tiene un currículum vital el currículum vital lo único que da cuenta es de que eres un imbécil eres un imbécil que en tu puta vida has resuelto absolutamente nada se elige por tu capacidad de resolver problemas se elige por tu capacidad de tener una visión funcional de las cosas donde tú ves qué es lo que está pasando en la organización ok y entonces ves cómo cómo o colocar el producto o reforzar el producto o retirar el producto del mercado o reducir el personal o cerrar un departamento o implementar un departamento o retirarte completamente del mercado ok tienes que tener una visión funcional de las cosas qué es lo que está pasando en el Perú en este momento Valer y Condori están dando cuenta que el Perú ha perdido su capacidad de tener una visión de país una visión de país el ejecutivo se está dedicando a poner y sacar ministros poner a sacar ministros donde no tendrían que haber ministros qué mierda hacen ustedes con 25 ministerios tendrían que tener tres o cuatro ministerios asquerosos burocráticos de mierda a quién le están dando de comer carajo a quién le están dando de comer tanto el Estado tiene que ser pequeño burros de mierda carajo apenas llego 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 a la casa de Pizarro yo voy a tener muchos problemas con esta gente yo voy a tratar de reducir toda esa mierda en la medida de lo posible de manera democrática por supuesto reducir no se le puede dar de comer a tanta gente no es necesario tantos ministerios qué mierda están haciendo con el Perú carajo están reventando un país están reventando un país porque no saben lo que están haciendo burros de mierda no saben lo que están haciendo carajo entonces han perdido este gobierno tiene siete meses en la casa de Pizarro y lo uno que hace es poner y sacar poner y sacar poner y sacar animales que finalmente ninguno ha podido resolver absolutamente nada excepto el ministro de salud que más o menos estaba continuando el proceso de Sagasti de distribución logística ninguna maravilla por cierto ok los que entiendan el que le entienda ok el que lea entienda ok pero por lo menos estaba haciendo su trabajo ok de los 25 otros ministerios restantes entonces se ha perdido la capacidad de entender que hay que mover al Perú hacia adelante que esta máquina que esta máquina tiene que caminar hacia adelante es decir hacia adelante el norte está hacia allá hacia allá hasta Nueva York y Canadá ok hacia adelante hacia adelante entonces el peruano ha perdido esa capacidad de entender que hay que moverse hacia adelante todos los ministerios que tendrían que desaparecer además ministerios estúpidos que no resuelven absolutamente nada y que simplemente tendrían que ser parte de Hacienda de Finanzas y se acabó y se acabó que es esto de estar asignando tantos cargos estúpidos y viceministros métanselo al culo carajo que tanta mierda tirando dinero el dinero del erario público del fisco peruano lo están arrojando mierda que están haciendo no entienden lo que están haciendo burros de mierda entonces que es lo que pasa se ha perdido esta capacidad de entender que hay que mover al país hacia adelante en este momento que está haciendo que está haciendo PROM Perú que está haciendo el ADEX que están así que está pasando con las exportaciones que está pasando con las mineras todo eso está paralizado porque no hay un entendimiento de lo que es sacar un país hacia adelante en este momento tendría que haber una persona ahí carajo que está tomando las decisiones tú te encarga de esto cerramos con esta nación inmediatamente salimos por acá abrimos este canal nos cortaron por aquí nos metemos por acá listo hagamos acá cerremos esto de acá estar buscando salidas está buscando inmediatamente implementar todo lo que está paralizado va y se inmediatamente se resuelve se busca una solución el país tiene que tirar para adelante el país tiene que tirar para adelante no se puede paralizar todo lo que está paralizado inmediatamente se le pregunta a cualquier departamento que esté paralizado qué es lo que necesitas necesitamos esto listo acá están los recursos vamos a tirar para adelante qué es lo que tú necesitas necesito esto vamos qué más necesitas dime exactamente lo que necesitas porque no te puedo dar más listo esto es lo que necesitas listo ponlo en funcionamiento que estamos hoy viernes el lunes comienza se acabó listo no se puede perder tiempo si puedes comenzar mañana sábado mañana sábado comienza esta es mi visión del mundo esta es mi forma de trabajar en términos de relaciones internacionales hay que revisar con qué países no tenemos que tener ningún vínculo Perú tiene que cortar vínculos de manera inmediata con Venezuela con Nicaragua y con Cuba ok simplemente un consulado humanitario y se acabó no podemos tener relaciones internacionales con estos animales ok Perú tiene que cortar con toda esta mierda no podemos tener relaciones internacionales con todos estos animales tenemos que cortar con esta mierda ok tenemos que cortar con esta mierda y con respecto al país del norte y al país del sur se mantienen las relaciones y mirarlos siempre de esos rayos ok hay que fortalecer las fuerzas armadas por supuesto ustedes saben defensa nacional es una prioridad para mí por una cuestión familiar y por una cuestión personal ok no quiero tocar ese es un tema muy sensible muy sensible se mantiene todo ok entiendan ustedes se mantiene todo se mantiene todo ok pero siempre mirarlos de esos rayos ok siempre siempre una mirada cauta el que le entienda siempre una mirada cauta ok entonces toda esta máquina que estaba paralizada tiene que empezar a moverse el BSR con ese gordito gordito le dice este atorrante este señor dios mío este gordito Julio Velarde un enorme un señor un caballero tendría que ser vitalicio como le dice gordito le dice este señor Torres Aníbal Torres el presidente del consejo de ministros el premier actual lo llama gordito gordito puta madre es una bendición este señor Velarde carajo es una bendición para el fisco peruano es una bendición carajo tiene que tener ahí un cargo vitalicio vitalicio puta madre vitalicio carajo el mar de grau presente el mar de grau presente arriba siempre arriba carajo José Quiñones arriba siempre arriba José Quiñones carajo hay gente que si vale la pena este gordito como lo llama este Aníbal Aníbal Torres este gordito es una bendición carajo es una bendición una bendición del cielo gracias señor gracias señor carajo gracias señor es una bendición del cielo y entonces el país no puede estar paralizado y después empezamos a resolver todos los problemas con la minería tienen que activarse ya 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 ahora bien para el tema de todas estas marchas y protestas se busca la gente más apropiada que pueda negociar con esta gente escuchen muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo pero yo considero que tú tienes que elegir a la gente que pueda resolver problemas si tengo que acudir si tengo que acudir a un a uno de estos que se hacen llamar comunistas socialistas miren la poronga miren acá la poronga la poronga ok la poronga pero van a ver cuál es mi forma de entender el mundo la poronga vellido serrón y bermejo los tres son unos personajes se los voy a describir el ideario de perú libre ¿no? por vladimir serrón rojas serrón es un empresario mierda métanselo a la cabeza es un empresario es un empresario de comunista no tiene un carajo métanselo a la cabeza al enemigo lo tienes que conocer serrón es un empresario es un empresario es tan empresario como los nicolini como los grañi montero como los ferreros como los delgado parker esa es la gente que yo conocí hace 40 años ¿quiénes estarán ahora? como los matusita no sé si existen todavía como los maruy yo soy muy amigo de los maruy cosa curiosa ¿existirán como como empresarios todavía? no lo sé serrón es un empresario no tiene nada que ver con la izquierda la derecha no existe eso no existe por eso tiene que venir Miguel una persona que entiende estas cosas para ilustrarlos para hacerles entender toda esta mierda no existe no existe ni la izquierda ni la derecha miren este Pablo Iglesias de Podemos en España se construyó una casa de un millón doscientos mil dólares a las afueras de Madrid y se acusa comunista Cerrón es un empresario Bellido es un muchachito producto de las redes sociales que está buscando atención Bellido es un muchacho es muy hábil creo que es ingeniero si no me equivoco es muy hábil yo pienso que es una persona interesante ok él no es comunista tampoco ni tampoco es senderista o terrorista puede haber mostrado cierta cierta simpatía por no sé por los terroristas y cosas por el estilo que le hicieron mucho daño al país pero yo no creo que sea terrorista o se puede haber tomado fotos en frente a Imael Guzmán y cosas por el estilo o de un póster anyway no creo que sea terrorista es un muchachito que está buscando atención está buscando atención quiere que lo minen quiere que lo caricien quiere que que le hagan un cariñito no sé loco se le puede utilizar también ok a Cerrón yo lo utilizaría en ciertos términos a Bellido lo utilizaría en ciertos términos para que resuelvan este problema con estas manifestaciones y cosas por el estilo no se olvide yo soy un hijito de papá los hijitos de papá buscamos que nos resuelvan los problemas gente que está en capacidad de resolverlos porque finalmente soy una capacidad una persona que resuelve problemas ok por eso tengo un entendimiento diferente de las cosas ok y después está Bermejo Bermejo es un muchacho muy hábil ok que tampoco es comunista por supuesto pero Bermejo ni es un empresario ni está buscando mismos como Bellido ni tiene la capacidad ideológica empresarial Cerrón tendría que estar cursando un MBA en el Warton School of Business o en la Universidad de Stanford o en el Sloan School of Business del MIT Cerrón tendría que estar ahí o en el Seth Business School de la Universidad de Oxford Cerrón es un empresario de comunista no tiene un carajo pero Bermejo es un perfil diferente Bermejo es un muchacho no solamente hábil sino que es un muchacho muy elocuente loquaz ok este cuya fraseología este siempre guarda muy buena resonancia ok entonces este yo pienso que Bermejo bien conducido Bermejo es una persona que quiere al país ok este bien conducido se le puede utilizar ok yo lo utilizaría ok para resolver problemas también lo mismo pasa por la resolución de problemas no por la pelea entre los peruanos hay que resolver problemas resolver problemas resolver problemas pasa por que la gente tenga agua que la gente tenga desagüe que la gente pueda llevarse un pan a la boca buscar el bien común buscar el bien común si voy a buscar la presidencia del Perú es para buscar el bien común no para beneficiar al grupo de donde yo vengo que somos gente muy privilegiada no siendo Alcurnia somos gente muy privilegiada gente muy privilegiada ya mencioné esos tres les he dado más o menos una evaluación sucinta de qué cosas yo los utilizaría ok como también utilizaría al señor Wagner este ex ministro de relaciones exteriores utilizaría al señor Altude por razones odias ustedes tienen que entender yo soy monárquico me parece que el señor Altude tiene tendencias monárquicas habría que estudiar un poquito creo que venimos de dos fuentes diferentes pero finalmente nuestra congruencia no se yuxtapone sino que nos lleva al mismo derrotero ok los dos somos monárquicos lo mío por supuesto es una monarquía simbólica no sé qué tipo de monarquía es a la que apunte el señor Altude ok yo lo utilizaría también utilizaría al señor Abogatás me gusta mucho el señor Cateriano este me gusta mucho porque lo veo este una persona muy coherente muy cuerda ok con un entendimiento de la sociedad peruana este muy interesante me gusta Belmond Belmond es un poquito este por supuesto polémico controversial pero me gusta porque entiende la historia el recorrido de lo que ha sido la Lima de los últimos 60-70 años es más me gusta mucho cuando cuenta historias de su padre de sus antepasados y cosas por el estilo ok a mí me gusta mucho Belmond bueno a Belmond es difícil que los que vivimos en el extranjero hace 35-40 años no le tengamos cariño es el último registro que tenemos de Belmond vamos el último registro que yo tengo del Perú es San Román Martínez Morosini qué rica que está la SO era un comercial qué rica que está la SO decía era a propósito de una chica me acuerdo yo tengo recuerdos muy muy endebles muy recónditos ahí tirados ahí al fondo del baúl este me gustan estos personajes este me gustan otros también que me parecen muy interesantes me gusta Tudelita Tudelita por ejemplo es un es un es un es un señor que conoce mucho de relaciones internacionales yo conozco bastante pero no es mi especialidad yo conozco mucho yo conozco mucho yo conozco yo conozco mucho de relaciones internacionales ok pero Tudelita sabe más que yo obviamente es su especialidad yo lo utilizaría por ejemplo a toda esta gente yo utilizaría este no me importa de qué tienda política venga Tudelita es el este que quiso pretender un tercer gobierno con Fujimori o sea que imaginen ustedes de dónde viene yo lo utilizaría ¿por qué? porque lo que busco es sacar adelante a mi país sacada adelante a mi país a un país al que yo no tendría que regresar más yo no tendría que regresar más no tengo más nada que hacer en el Perú pero adoro a mi país adoro a mi país no puedo más loco tengo un amor muy grande a mi país por mi viejo por mis abuelos y porque veo una gran necesidad de talento no tienen una gente preparada como yo una persona que entienda estas cosas y que pueda liderar una nación y que tenga los juegos y el coraje y la capacidad y la visión la visión de liderar una nación carajo de liderar una nación de sacarla adelante de sacarla adelante de sacarla adelante estamos paralizados de entender esta mierda una persona que entienda de management pero que además entienda de lo que es defensa nacional de lo que es tener a un país preparado para cualquier eventualidad ustedes no entienden de estas cosas en Chile me están escuchando este indecito la tiene clara si este indecito llega nos tenemos que poner las pilas porque este indecito la tiene muy clara y en Ecuador me están escuchando también este Miguel este es jodido este la tiene clara y tiene muy buena preparación si este llega tenemos que estar pendientes porque este este es jodido pero en Chile me escuchan este indecito este indecito sabe más que el 99.9 de todos nosotros juntos así que tenemos que estar preparado si este indecito llega hay que estar preparado si no yo soy una persona tranquila hacia adelante hacia adelante pero si preparar al Perú para los próximos 35 o 40 años que va a cambiar el escenario en Sudamérica ok en la parte austral de Sudamérica lamentablemente el escenario va a cambiar hay que estar preparado yo sé por qué se los digo ok háganme caso yo sé por qué se los digo se necesita una persona con esta capacidad con esta visión hay otra gente que a mí me gusta yo soy muy amigo de Andresito Gómez de la Torre que a veces sale en el diario Expresso es muy amigo mío jugábamos tenis con Andresito muy buen tenista Andresito yo lo pondría yo lo pondría de Ministro de Relaciones Exteriores miren ustedes yo lo pondría de Andresito de Ministro de Relaciones Exteriores sale mucho en Expresso lo invitan a Expresso yo lo pondría de Ministro de Relaciones Exteriores siempre contaría por supuesto con la sabiduría de Wagner la sabiduría de Tudelita independientemente de las controversias de Tudelita pero me parece un tipo muy hábil me parece un tipo muy hábil conoce mucho conoce más que yo ciertamente lo mío es management lo mío es la resolución de problemas eso es lo mío apagar incendios resolver problemas tirar para adelante educar a los que vienen desde atrás instruir a la gente que vienen atrás para que por lo menos puedan emularte por ahí no van a tener el talento que yo tengo pero puede surgir uno que de repente sea mucho más capaz que yo nunca se sabe ok yo soy muy soberbio ok que eso quede claro y además si soy soberbio soy un hijito de papá que eso quede más claro todavía ok esa es la parte que yo les quería les quería la parte de la funcionalidad funcionalidad tenemos que ponerla en operatividad ya mismo logísticamente operacionalmente ya mismo hay que sacar al país adelante ahora bien ¿qué es lo que está pasando? en este momento ya les hablé la postulación ya les hablé de Macron ¿qué es lo que está pasando? vayamos en este momento a la parte del gobierno peruano actualmente actualmente yo lo dijo al comienzo coincidí con algunos periodistas con algunos politicólogos en que había que darle la oportunidad a Pedro Castillo que había ganado las elecciones legítimamente ok esta gente que declaró fraude tiene que ser juzgada en algún momento han entorpecido la democracia en el Perú en el reino de Perú y esta gente tiene que ser de alguna manera tiene que ser sometida a un cuestionamiento que por lo menos expongan y expliquen por qué declararon fraude porque habrían puesto en sosora la democracia en el Perú que tanto costó recuperarla ok entonces mierda entonces qué es lo que está pasando en este momento yo apoyé a Pedro Castillo en un primer momento cuando salió elegido presidente no es que lo apoyé sino que dije vamos a tratar de sacar a este señor adelante tiene que gobernar pero con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta todo lo que yo les anuncié que este tipo era un zapato terminó siendo una realidad yo les anuncié que toda esta gente humilde sencilla que había llegado a la presidencia habían estado por 100 años en un proceso de observancia ok de cuál es la conducta de todos los presidentes que nos gobernaron ok y entonces cuando llegaran iban a mejorar la corrupción dicho y hecho no me equivoqué se los anuncié hace mucho tiempo yo les anuncié hace más o menos unos cuatro meses que Pedro Castillo no podía llegar a la casa de Pizarro a aprender el cargo ok la presidencia no puede decir una escuelita a la presidencia se llega a resolver problemas a apagar incendios y resolver problemas de manera inmediata y sacar al Perú hacia adelante sacar al Perú hacia adelante no se llega a aprender cómo gobernar ok se llega a sacar al Perú hacia adelante a sacar al Perú hacia adelante cuando asumes un cargo ok en Pricewaterhouse en Coopers en McKinsey Company ok en JP Morgan en Morgan Stanley cuando asumes cualquier cargo en esas corporaciones no llegas a aprender llegas a expander la división llegas a expander la división para eso te pagan no llegas a aprender métanse esa mierda a la cabeza métanse esa mierda a la cabeza no se llega a aprender no se llega a aprender se los dije hace cuatro meses ese señor tiene que renunciar ok este señor tiene que renunciar de manera inmediata tendría que renunciar este fin de semana este señor no puede continuar este cuarto gabinete independientemente de este señor Condori Candori este que refleja en realidad la asquerosidad que somos todos los peruanos porque todos los peruanos nos vemos reflejados en este señor Condori todos los peruanos ok y todos los peruanos nos vemos reflejados en Valer este Valer tendría que reunir un staff un buffet de abogados y hacerle juicio a todas estas a todos estas mirias estos periodistas que se han metido con su familia de manera directa yo pienso que este señor Valer tendría que hacerle juicio a todas estas instituciones y se los va a ganar se los va a ganar porque se han metido de manera flagrante y de manera íntima con su familia cuando en realidad no corresponde uno llega a asumir un cargo para desempeñar una tarea funcional nada tienen que ver tus antecedentes lo que mierda hayas hecho o no hayas hecho asumes el cargo para resolver problemas además que claro tengas un cargo abierto con la con este con las leyes del país y entonces que no te permita por una cuestión técnica esa es otra cosa ok que no te limpia la ley pero si tú no tienes ningún problema con la ley si todo está resuelto si lo que pasó pasó todo ser humano tiene derecho a continuar su vida carajo métanse esa mierda a la cabeza nadie tiene por qué meterse en tu vida privada tu vida privada es tu vida privada déjense meterse déjense de meter en la vida privada de la gente todos tenemos derecho a una vida privada animales de mierda animales de mierda toda esta gente que se ha metido toda esta gente de la media peruana que se ha metido con este señor Héctor Valer tiene que ser llevada a juicio se han metido con su vida privada nada tiene que ver que este señor era un zapato es que lo era un zapato completo pero independientemente de que este señor era un zapato nadie tiene que por qué meterse en su vida privada nadie su vida privada es parte de él y de su familia este señor tiene todo el derecho a llevar a juicio a estas instituciones y con toda seguridad les va a ganar el juicio con toda seguridad nadie tiene por qué meterse en la vida privada de una persona de esa manera de una manera humillante le han hecho perder la dignidad a este señor es que hay que tener un poco de misericordia piedad compasión la forma en que lo han tratado el peruano ha demostrado lo asqueroso que es lo asqueroso que es con este tema de este señor Héctor Valer era un zapato era un zapato y su gabinete era otro zapato un zapato más grande todavía y este señor Aníbal Torres es otro zapato y su gabinete es una manga de zapatos excepto el señor Landa por ahí y el otro ministro de relaciones exteriores me parece hay dos dos por ahí hay una mujer por ahí que habría que observarla no la conozco mucho la ministra de la mujer anyway este señor Pedro Castillo tiene que renunciar ok no está en capacidad de seguir asumiendo liderando un cargo porque el país está detenido se tiene que llamar a nuevas elecciones ok el caso de esta señora María del Carmen Alba esta señora tiene que dar un paso al costado ok esta señora no tiene una visión para el país lo único que pretende y tiene es una aspiración personal de ser presidenta de la república para qué para destruir más el país y asignar cargos a su gente la gente de la que viene premonida esto es lo que está buscando esta señora ok llamar a gente de la que viene lo mismo de siempre esto que ustedes llaman caviares yo no entiendo mucho ese término de caviar pero toda esta gente toda esta gente quiere si Ivette si me puede bajar un poquito esta luz quieres que te baje la luz ajá ya dame un ratito Ivette ya estoy de regreso ok que estoy terminando el video ok saliste no estoy acá estoy en el balcón estoy en el balcón ok está bien dale dale ya estoy bajando ok ya estoy bajando que mi esposa que quiere que le baje la luz está trabajando en la computadora entonces este perdí el hilo anyway esta gente tiene que renunciar a este gabinete se tiene que llamar a nuevas elecciones escuché por ahí que la mejor la mejor forma era este llamar a una presidencia inmediata que se asuma y que se termine el gobierno en el 2026 creo que esa sería una buena opción este yo no me podría postular este con mi propio partido tendría que buscar un conducto ok tendría que buscar un canal este habría que aceitar ese canal de alguna manera este yo no voy a negociar yo voy a poner mis condiciones ok este yo pienso que fácilmente yo saldría elegido ok yo si estoy en capacidad de resolver estos problemas pero no solamente resolver tirar para adelante tirar para adelante puta madre sáquense esa mierda de la cabeza ay ay valer ay valer ay valer quítense esa mierda de la cabeza eso en inglés se denomina un pity party estar lamentando ay valer ay valer valer y el Perú detenido imbéciles de mierda hay que tirar para adelante tirar para adelante tirar para adelante resolver los problemas ver lo que tenemos qué es lo que podemos empezar a comercializar a qué podemos repotenciar qué podemos empezar a generar dónde podemos generar un mejor circuito de comunicación de exportación cuáles son los insumos que necesitamos para acelerar la producción dónde podemos empezar a construir qué hay que cerrar qué hay que continuar se ven todos los proyectos que se han dejado paralizados en los últimos 15 20 años y vamos con los que sí podemos continuar y ahí le metemos con todo y hay una fiscalización del gasto pero de manera prudente la corrupción en el Perú no se elimina con penalidades draconianas se elimina dando el ejemplo desde arriba carajo entiéndanselo métanselo a la cabeza no sean tan brutos no sean tan brutos yo me estoy preguntando sinceramente qué gente ha formado esta universidad de Piura tiene un MBA el ESAN tiene un MBA la universidad del pacífico tiene un MBA y yo no veo líderes que salgan y hablen qué tipo de formación están recibiendo los que están adquiriendo MBAs en estas instituciones primero el MBA es un producto americano se vende solamente en inglés si tú has estudiado un MBA en la universidad del pacífico en el ESAN o en la universidad de Piura y te lo han enseñado en castellano tienes que devolverlo tienes que rescindir de ese MBA que te devuelvan la plata y estas instituciones tendrían que cerrar no pueden impartir un MBA en castellano es un producto que se vende en inglés burros de mierda ¿dónde está esta gente que ha recibido este tipo de instrucción académica superior? porque lo que yo veo son cada animal dando vueltas en el Perú que realmente uno dice puta madre pero que enseñan en el ESAN en la universidad de Piura que te están regalando el diploma es que ya ya uno termina pensando carajo que capacidad tiene esta gente si te han bien claramente te lo digo directamente si tú has estudiado un MBA en la universidad de Piura en la universidad del pacífico en el ESAN o en la universidad católica y te lo han enseñado en castellano tienes que devolver ese diploma y que te devuelvan la plata tú no tienes ningún grado académico ese es un grado académico que se enseña estrictamente en inglés burro de mierda burro de mierda burro de mierda burro de mierda devuelve ese diploma animal de mierda vergüenza te debería dar de poner MBA cuando eres un burro de mierda ese es un diploma esa es una instrucción académica que se imparte solamente en inglés animal animal devuelve ese diploma ¿por qué no hay gente en el Perú que salga y esgrima carajo esto es lo que puedo hacer por el país ¿dónde está la gente que salió de esas facultades? ¿por qué es tan escasa la intelectualidad peruana? ¿por qué son tan tan chatos? chatos chatos es una pobredumbre ¿por qué un hijito de papá un hijito de papá les tiene que decir a ustedes las cosas qué es lo que tienen que hacer Pedro Castillo se tiene que retirar ¿ok? tiene que resignar se tiene que llamar elecciones ¿ok? este congreso debe permanecer hasta que se llame elecciones se elija un presidente constitucional yo espero participar de esas elecciones ¿ok? va a tener que ser a través de un conducto de un partido que ya le haya tocado las puertas al jurado nacional de elecciones a la OMP yo voy a tener que ya le haya tocado